Mucho buche, mucho cachirichi, mucho coche, mucho michubichi Mucho buche, mucho cachirichi, mucho cooking chicken in the kitchen Tu estilo como mi inglés de garrafón de aguapichi Hay mucho papi chulo pero poca pichi Mucho capo pero poca pichi Mucho inventa mucho como ta pichi Mucho macho, mucho mamarracho Mucho tacho como mucho techo Muchas tochas, mucho palpecho Mucho apachas, mucho cacho y acho No me acuerdo mucho, fuma mucho hachi Mucho no te escucho, así mucho más chachi Hay mucho aquí, mucho, mucho paparachi Mucho micromachin en la machin, sea mariachi Tata 8, no lo haga pollo Hecho muchas cosas a mi disco yo Hecho muchas cosas por un yo-yo Muchas mientes mucho como pinocho Mucho capricho, mucho cuchi cuchi Yo mucha hamburgas, pero tu mucho cuchi Yo mucha huya y tu mucho de roche No me mandes mucho, pillo un tamacochi Perfilo mi letra y mi mota Veo mucho falso como mi guanacho Veo mucho doble y no voy por rayo Yo si soy mucho, pero no el muchacho A que no te atreves a superar eso Aceleradito, suavecito, despacito Pa'chabajo, pa'chabajo, pa'chabajo Te gusta el tongoneo, te gusta el tongoneo Te gusta el tongoneo, pa'chabajo, pa'chabajo Pa'chabajo, demostrado nuevamente Que somos los reyes del perreo Ellos lo saben, que no está en este nivel El terror Añazgo DJ Añazgo DJ Añazgo DJ Añazgo DJ Añazgo DJ Muchos coches, muchos pichumbichis